Bueno, vamos a comenzar con la bolilla número 1 del curso de Derecho Tributario. Vamos a ver la parte introductoria. Vamos a hablar un poquito de la actividad financiera del Estado. Bueno, el marco en el cual estudiamos el Derecho Tributario es el marco de la actividad financiera del Estado. ¿Qué es la actividad financiera del Estado? Bueno, en realidad es aquella actividad que desarrolla el Estado tendiente a la administración, control, empleo o gasto de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines estatales. Esta es una definición del profesor Valdés Costa, en donde básicamente, para traerlo a conceptos claros y llanos, hablamos de la actividad que desarrolla el Estado, tendiente al cumplimiento de sus fines, al cumplimiento de los fines que las normas jurídicas ponen a su cargo, bienestar de básicamente los habitantes de la sociedad, y bueno, a partir del desarrollo de esos fines, la administración va a necesitar dinero para financiados. Es en este caso que se desarrolla la actividad financiera del Estado, siendo una actividad, o este concepto, como actividad abarcativo de la administración, del control, del empleo y del gasto de los recursos. Bueno, ¿qué tipo de naturaleza tiene esta actividad financiera del Estado? Bueno, en un primer lugar, tenemos teorías de tipo sociológico. Son aquellos autores que entienden que la actividad financiera del Estado se desarrolla con una finalidad social. Básicamente, hacen alusión a que, en realidad, la obtención de recursos se hace siempre con el fin último de cumplir las necesidades que, o de dar cumplimiento a las necesidades que la sociedad le demanda al Estado y que las normas, como decíamos, jurídicas ponen a su cargo. En segundo lugar, tenemos las teorías económicas, básicamente sustentadas por Adam Smith, Stuart Mill, que entienden que la actividad financiera del Estado es una actividad en la cual, simplemente, o lo que prima es la definición de cómo se obtienen los recursos y cómo se gastan. O sea, en otras palabras, es una actividad típicamente económica, con un fin económico. En tercer lugar, tenemos las teorías políticas. Las teorías políticas hacen mucho hincapié en la orientación política que el gobierno de turno tiene para la percepción de la actividad financiera del Estado. O sea, bueno, de qué forma se van a obtener los recursos, qué sectores de la sociedad van a aportar más o a qué sector se va a dirigir más la política fiscal para después definir de qué manera se puede gastar ese dinero. Esa es una cuestión ideológica o de orientación política que, para algunos autores como Grisciotti, es el centro de la actividad financiera del Estado. En último lugar, vemos la posición de Valdés Costa. Valdés tiene una posición aquí un poco intermedia en el entendido de que él analiza la actividad financiera desde dos puntos de vista. La analiza desde un punto de vista económico, perdón, desde un punto de vista objetivo, en donde allí entiende que la actividad financiera es económica. Y la analiza también desde un punto de vista subjetivo, desde quien desarrolla esa actividad, diciendo que estamos frente a una actividad de tipo político. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de la actividad financiera del Estado? Bueno, en primer lugar, vamos a tener a un sujeto activo calificado. O sea, cuando nosotros hablamos de una relación jurídica, hablamos de una relación que se traba entre dos o varios sujetos y que despliega efectos jurídicos. Bueno, en el caso de la actividad financiera del Estado, y después lo vamos a ver en particular con el derecho tributario, existen o existe en esa relación un sujeto activo que es calificado que es el Estado. El Estado no tiene las mismas prerrogativas, las mismas capacidades que tiene cualquier sujeto privado. Por lo tanto, se entiende que, en tanto forma parte de una relación jurídica, cuando es una de las partes de esa relación, es una parte calificada y en este caso lo vamos a analizar así. En segundo lugar, vamos a tener el objeto de la actividad financiera, que es la obtención de recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. Decíamos un poco, esta tesis o este carácter asociado a la finalidad de esa actividad financiera, que en todo caso está volcada al cumplimiento de los fines del Estado, que también implica el cumplimiento del marco informativo y del sistema jurídico en general, en tanto el Estado tiene esas obligaciones a partir de normas que se le imponen. En tercer lugar, tenemos la actividad arreglada. La actividad arreglada es una particularidad de las entidades estatales o del Estado en general. Este es un carácter bastante importante que lo tenemos que tener bastante presente en el tema de los precios, que después vamos a analizar como una categoría de los ingresos estatales, y que básicamente implica una cuestión o analizar la capacidad de los organismos estatales. La diferencia entre una entidad estatal y una entidad privada es que las entidades estatales están regidas por el derecho y que las actividades que prestan esas entidades estatales se encuentran acotadas a lo que la ley dispone. O sea, la regla para la actividad privada o para los sujetos privados es que uno tiene la capacidad de hacer, de desarrollar actividades y de hacer cosas hasta tanto haya un límite o haya una actividad que la ley establezca como límite en la cual se consagra una ilegalidad. O sea, la capacidad de las entidades privadas es de regla. En cambio, la capacidad de las entidades públicas es de excepción. O sea, el Estado solo puede hacer aquellas cosas que la ley establece y los privados pueden hacer todas aquellas cosas que la ley no prohíbe. En último lugar, previamente a esto, digo, esta actividad arreglada, después lo vamos a ver, está prevista en el artículo 190 de la Constitución y se extiende a todos los organismos estatales. En último lugar, el carácter que vamos a analizar es el de las necesidades a satisfacer. O sea, bueno, ¿qué objetivo tiene la actividad financiera del Estado? Bueno, en este caso, lo que busca es satisfacer necesidades colectivas. O sea, la obtención de recursos, como decíamos hace un rato, que hace el Estado o que desarrolla el Estado, la desarrolla para obtener ingresos que le permitan después pagar o costear sus actividades y que en este caso logren el pleno cumplimiento o garantía de los derechos y el desarrollo de sus habitantes. Bueno, ¿qué estudia la actividad financiera del Estado? Bueno, la ciencia que estudia la actividad financiera del Estado es el derecho financiero, la ciencia del derecho, y es el conjunto de normas que estudian esa actividad financiera del Estado. Vamos a encontrar aquí tres ramas principales, que son el derecho tributario, que es el que nos convoca y vamos a profundizar, el derecho presupuestario y el derecho del crédito de la deuda pública. El derecho presupuestario es aquel que refiere al diseño de los presupuestos de los organismos estatales y el derecho del crédito de la deuda pública es el conjunto de normas que estudia todo lo que tiene que ver con el endeudamiento del Estado. ¿Qué es el derecho tributario? Bueno, el derecho tributario es un conjunto de normas que regulan los ingresos por tributos que obtiene el Estado. Es bastante simple la definición, apelando siempre al conjunto de normas, que es un carácter que identifica la ciencia del derecho, pero estas normas que vamos a estudiar nosotros son las que regulan los ingresos por tributos que obtiene el Estado. Esto es importante porque quedan por fuera del derecho tributario aquellos ingresos que forman parte de otras actividades del Estado que no son tributos en particular, serán estudiados por otras disciplinas. En algún caso, ya lo vamos a ver, haremos alguna referencia al respecto. ¿Cuáles son las ramas de ese derecho tributario? Bueno, el derecho tributario tiene cinco ramas a las cuales nosotros vamos a abocar una bolilla prácticamente de este programa para estudiar específicamente cada una de esas ramas. En primer lugar, tenemos al derecho tributario material. El derecho tributario material, que tiene un capítulo asignado en el Código Tributario, al igual que en las restantes ramas, es el corazón del derecho tributario. O sea, en el derecho tributario material, lo que se estudia es la relación jurídica que se traba entre el sujeto activo y el sujeto pasivo cuando se configura el derecho generador. Todos los conceptos que surgen de esa relación jurídica trabada entre sujeto activo y sujeto pasivo a la hora de la configuración del derecho generador van a integrar el derecho tributario material. Como decíamos, es la parte central del curso, es la parte central del derecho tributario, porque aquí están los conceptos y los institutos propios de la materia. Vamos a ver después, a la hora de la configuración de un hecho generador, o sea, cuando se configura una hipótesis que da lugar al nacimiento de una obligación tributaria, eso tiene muchos efectos jurídicos que hacen al estudio de esta disciplina. En segundo lugar, vamos a tener el derecho tributario formal o administrativo, que es el conjunto de normas que básicamente se encargan de todo lo que tiene que ver con la actividad de recaudación de la administración tributaria, la actividad de recaudación y de determinación del tributo que va a llevar adelante la administración tributaria. O sea, todo lo que tenga que ver con liquidación del tributo y control del cumplimiento de la obligación tributaria va a entrar aquí en derecho tributario formal o administrativo. También aquí el código tributario le asigna un capítulo a esta rama del derecho. En tercer lugar, tendremos el derecho tributario procesal. Es el conjunto de normas en este caso que lo que estudia es los procesos judiciales que se producen entre las partes de la obligación tributaria. Vamos a ver que cuando existe un conflicto entre estas partes de la obligación tributaria, Estado y contribuyente, hay una disputa, una diferencia de interpretación respecto al pago de un determinado tributo. Bueno, allí aparecen en escena terceros independientes que van a resolver esa cuestión. Aparece en escena el Poder Judicial y aparece en escena el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que pondrán luz, echarán luz sobre el tema y nos dirán qué interpretación es correcta y cuál es el monto, en este caso, por conclusión, que deberá abonar el contribuyente si es que así se dispone. Cuarto lugar, tenemos al derecho tributario sancionatorio, infraccional o penal, en este caso. ¿Por qué infraccional o penal? Bueno, porque el derecho tributario sancionatorio tiene dos ramas. ¿Qué es el derecho tributario sancionatorio? Bueno, es el conjunto de normas que estudian los incumplimientos a las obligaciones tributarias que realizan los contribuyentes. O sea, si yo no pago un tributo o, en todo caso, realizo alguna maniobra para no pagarlo, bueno, aparece en escena el derecho tributario sancionatorio y podrá aparecer en escena con alguna de sus dos ramas o con las dos. El derecho tributario infraccional regula las infracciones tributarias, las infracciones son aquellas que se castigan con título de multa. Y, en cambio, el derecho penal tributario aparece en escena cuando hay delitos tributarios. Los delitos, en este caso, tienen una intensidad o la pena tiene una intensidad superior en tanto uno puede recibir una formalización con o sin prisión en una condena que es bastante más importante que una mera multa o infracción que uno pueda pagar o abonar. En quinto lugar, vamos a tener el derecho internacional tributario. El derecho internacional tributario lo que estudia es las relaciones, básicamente, entre los estados cuando hay una cuestión de tributación internacional. Básicamente, el tema principal es, no el único, pero bastante importante, es la doble tributación o cuando dos estados se disputan un mismo hecho generador y quieren apropiarse, digamos, del pago del tributo por parte del contribuyente. Allí hay una serie de cuestiones que vamos a considerar. En esta rama del derecho aplican normas de derecho internacional y normas de derecho interno uruguayas. Bueno, una de las discusiones más importantes que existe a nivel del derecho tributario como ciencia, digamos, es si el derecho tributario es autónomo o no. O sea, aquí estamos viendo si hablamos de un derecho que merece ser estudiado por separado o que en realidad integra otras disciplinas del derecho y, bueno, es simplemente un ítem a considerar la cuestión tributaria, pero en realidad no estamos ante una ciencia o una disciplina autónoma. Aquí hay, o a principios del siglo XX, se dio una discusión entre Jen y Trotabás, dos autores que básicamente discutían acerca de si el derecho tributario estaba dentro del derecho civil o si era una disciplina autónoma con, en este caso, principios, institutos y conceptos propios. Bueno, Jen y entendía que el derecho tributario estaba dentro del derecho civil. Él básicamente creía que esa posición dentro del derecho civil le daba garantías al contribuyente. O sea, entendía que el derecho civil lo que hace es tratar a las partes de una relación jurídica en un pie de igualdad y esto generaba que el contribuyente cuando tuviese problemas con el Estado a la hora de la liqueación de un tributo fuese tratado en un juicio o por la normativa en general en pie de igualdad. Y, bueno, y eso le daba más garantías. Trotabás cuestión a esta posición, no está de acuerdo, él entiende de que no debe analizarse la independencia de una disciplina a partir de las garantías digamos del contribuyente en este caso, sino que entiende que el derecho tributario tiene principios e institutos propios, o sea, tiene lo que se conoce como autonomía científica. Esto ya de por sí nos muestra, dice Trotabás, que el derecho tributario es autónomo y además cuestiona la posición de Genia entendiendo que en realidad el hecho de otorgar autonomía o de la existencia de la autonomía del derecho tributario no significa que el contribuyente no tenga posibilidades de defensa. Después nosotros lo vamos a ver más adelante, pero él dice, bueno, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar recursos administrativos, tiene la posibilidad de presentar acciones de nulidad o de recurrir al Poder Judicial para resolver su contienda y bueno, y eso no es obstáculo para desconocer los institutos y principios propios que tiene el derecho tributario. Bueno, ¿qué entiende la doctrina contemporánea? O sea, cuando fue evolucionando el derecho tributario y el estudio de este tema, bueno, ¿a qué conclusión se llevó al día de hoy? Bueno, se entiende que ha primado la posición de Trotabás en el entendido de que estamos frente a una disciplina que es autónoma. Sin perjuicio de ello, la doctrina contemporánea entiende que la autonomía del derecho tributario solamente está en el derecho tributario material, ¿sí? O sea, las restantes ramas del derecho tributario sean estas tributario formal, el derecho tributario procesal, el derecho tributario penal y el derecho tributario internacional no son ramas autónomas, sino que forman partes, ahí sí, de otras disciplinas jurídicas. Por ejemplo, el derecho penal tributario forma parte del derecho penal, el derecho procesal tributario forma parte del derecho procesal y así sucesivamente, pero esto no ocurre con el derecho tributario material que tiene principios e institutos propios y que por lo tanto merece enseñarse por separado de forma diferente al resto de las ramas. Bueno, ¿cuál es la posición del código tributario al respecto? O sea, cuando se sanciona el código tributario, ¿qué posición se toma? ¿se le otorga autonomía o se entiende al derecho tributario como una disciplina que integra otras disciplinas o otras ramas del derecho? Bueno, recordemos que el código tributario fue sancionado a principios de los años 70, después lo vamos a profundizar un poquito más, pero bueno, la posición que tomó el código tributario es claramente de darle u otorgarle autonomía al derecho tributario material, o sea, consagrarlo específicamente como una ciencia del derecho diferente al resto de las ciencias del derecho más tradicionales, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal. ¿Dónde está consagrada esta autonomía del código tributario? Bueno, el primero de los artículos en donde si nosotros empezamos a revisar vemos claramente la autonomía del derecho tributario respecto del derecho civil es el artículo 4 que habla de la interpretación. Profundizaremos después en una bolilla específica sobre este tema de interpretación, pero sin perjuicio de ello y como concepto les remito aparte a la lectura del código, pero voy a hacer hincapié simplemente en un ítem de ese artículo. El artículo 4 consagra la interpretación de las normas tributarias, después lo vamos como decíamos a analizar, pero esto refiere a cómo desentrañar el sentido de las normas tributarias y allí lo que establece es que la interpretación del derecho tributario es libre. Esto significa que a nivel del derecho tributario se podrá utilizar cualquier mecanismo interpretativo después vamos a ver qué son los métodos interpretativos a diferencia del derecho civil en el cual hay un orden de prelación de interpretación. En el derecho civil en el código civil específicamente se establece un orden de interpretación en donde primero hay que utilizar un método que es el literal y después hay que utilizar otro que es el lógico sistemático en cambio en el derecho tributario podemos utilizar cualquier método en cualquier orden y llegar a cualquier resultado. Aquí ya hay una primera diferencia marcada con el derecho civil que consagra la autonomía del derecho tributario. En segundo lugar vamos a tener el artículo 5 que habla de la integración. La interpretación e integración son conceptos que en cierto punto van de la mano. La integración implica identificar a nivel normativo lo que se conoce como un vacío legal e intentar colmarlo después para dar solución a una situación que tenemos que resolver. Yo tengo un problema de tipo jurídico tengo que resolverlo y no tengo normativa que lo regule. Bueno, vamos a ver que eso no obsta a que la decisión se tome y que hay que integrar esa situación y aplicar normas a partir del orden de integración o de las reglas de integración que nos da el Código Tributario. Aquí el Código Tributario dice que para integrar el Derecho Tributario estará a los principios del Derecho Tributario. O sea, el artículo 5 reconoce que hay principios que son propios del Derecho Tributario y que por lo tanto van a servir para integrar algunas cuestiones que no estén resueltas específicamente en la normativa. O sea, hablando trayendo a colación lo que decíamos hace un rato lo que consagra acá el Código Tributario es la autonomía científica del Código Tributario. O sea, reconoce que hay principios e institutos propios del Derecho Tributario. Bien, el artículo 6 también consagra la autonomía del Derecho Tributario material y nos habla de la interpretación del hecho generador. Aquí el artículo 6 nos establece que la obligación tributaria es una obligación a la hora de su nacimiento es una obligación que es independiente o nace con independencia al resto de las relaciones jurídicas. Esto también está previsto en el artículo 14. La obligación tributaria es una obligación que debe considerarse con independencia al resto de los negocios jurídicos que se encuentran regulados o que la condicionan. El nacimiento de la obligación tributaria no está condicionado dice el artículo 14 a ningún contrato o ningún vínculo jurídico que previamente el contribuyente haya establecido. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, quiere decir que si a partir de la firma de un contrato surge el nacimiento o nace una obligación tributaria que yo tengo que pagar bueno, yo no puedo después frente a una solicitud de cobro que me haga la Dirección General Impositiva decir que en realidad en el contrato estaba previsto que el tributo no lo tenía que pagar yo sino que lo tenía que pagar otro eso en realidad lo que dice el artículo 14 es que esa obligación tributaria es independiente de ese vínculo o de ese contrato que podríamos haber celebrado. En el artículo 17 también consagra la calidad de contribuyente que hay una diferencia importante también con el derecho civil les les remito también a la lectura pero el contribuyente lo que establece o respecto del contribuyente se establece que se podrá consagrar la categoría de contribuyente a una entidad que no tenga capacidad en el derecho civil o sea el concepto de contribuyente corre por un carril separado al de la personalidad en el derecho civil esto es una diferencia bastante importante que consagra como decíamos la autonomía bien